Estas viendo Casual Variado Es recomendar a unos audífonos para jugar videojuegos y para hacer home office por ejemplo No hay nada como comprarse unos audífonos dedicados a eso Por ejemplo voy a probar estos JBL Quantum 100 Que son digamoslo así baratos entre comillas porque cuestan entre 800 y 1000 pesos en Amazon Ya saben por Amazon los precios pueden variar de la noche a la mañana Y los voy a probar evidentemente con mi iMac Los voy a probar con la Nintendo Switch También los voy a probar con mi Xbox One Que bueno no es realmente mi Xbox One Es una Xbox One prestada de mi novia Y si no me porto bien me la quita Y bueno que tienen de especial estos JBL Quantum 100 Que son digamos los audífonos de entrada Que son compatibles con prácticamente todo De hecho aquí abajo tenemos una etiqueta naranja que nos especifica Que son compatibles con PC Que son compatibles con Xbox Con PlayStation, con Nintendo Switch, con celular, con Mac Pero bueno son compatibles con prácticamente todo Y no solamente esto Atrás tenemos una certificación para Skype También para Discord y Teamspeak Y además tenemos un cable de 3.5 milímetros El cual lo van a poder utilizar en prácticamente todos sus dispositivos Hay otra cosa especial también No sé si se dieron cuenta que en la configuración de una PC En la configuración de audio por ejemplo Y o en la configuración de audio de su Xbox Aparece Windows Sonic Spatial Audio Lo pueden activar y estos audífonos son compatibles Con esa configuración de audio Los drivers de estos audífonos son de 40 milímetros Me quiero imaginar que van a sonar bien Y claro la calidad de los materiales pues por el precio no va a ser la mejor Pero hay algo interesante El micrófono se puede quitar, se puede poner Entonces pues digo a lo mejor ya a muchos de ustedes eso les convenga Les agrade Ok pues la verdad no tiene mucho sentido hacer un unboxing Porque es una simple caja de cartón La cual venía con dos huevos por si se quieren hacer el desayuno No, no es cierto Pero bueno es una simple caja de cartón Me recuerda a la caja de cartón que trae el Playstation 5 El cual no tengo y que me gustaría tener Pero bueno Y aquí vienen los audífonos Pues vienen bien protegidos Y evidentemente vienen con su cable auxiliar 3.5 milímetros El cable pues no se ve de mala calidad Nada más que si está muy muy delgado Entonces espero que aguante Porque estoy viendo Déjenme mostrarles Que este cable auxiliar viene prácticamente incorporado en los audífonos Hubiera estado bastante cool Que se pudiera remover Y que cada uno de ustedes pudiera conectar su propio cable Con entrada de 3.5 milímetros Pero bueno está incorporado Así que pues relativamente van a tener que cuidar este cablecito ¿Qué más viene en la caja? Pues tenemos nada más el manual Y ya sé que muchos de ustedes lo primero que van a hacer es aventarlo por un lado Pero espérense No lo vayan a aventar todavía por un lado ¿Por qué? Porque si pueden ver Aquí viene el micrófono Y está cool que se pueda remover Pero lo que estoy viendo es que sí tiene su propia entrada Que al parecer es como de 2.5 milímetros Ok Si los piden por Amazon Cuiden la caja Guárdenla Sáquenos con cuidado No vayan a romper la bolsa No nada Porque si por alguna razón no les gustaron O no funcionan Pues los van a poder devolver Y les van a regresar su dinero al 100% Ok Pues estoy viendo que no es tan mal O sea si la calidad del plástico Pues no se siente así como wow Pero pues la diadema dice aquí arriba para empezar JBL A ver si lo alcanzan a ver ahí Es que se refleja la luz JBL Y está acolchonada La verdad es que se siente bien Sí estos son plásticos duros La diadema también es de plástico Pero en general no se ven tan mal Y aquí podemos ver que dicen L y R De hecho se pueden Oh si se pueden girar Eso está cool Entonces ya saben La L va de la izquierda La R va del lado derecho Y pues déjenme quitarme esto Y vamos a probármelos Wow Oigan no está nada mal Aíslan el ruido decentemente Y las almohadillas están súper cómodas Me cubren toda la oreja Como pueden ver Chequen 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 Y estas almohadillas Me recuerda a las almohadillas Que tienen mi Sony 700 Que la verdad están muy suavecitas Y no se sienten de mala calidad Y eso es bueno Porque pues evidentemente Para los gamers Pues van a traer estos audífonos Durante horas Y wow La verdad es que No está nada mal El cable lo tenemos Evidentemente del Ay wey donde está el cable Lo tenemos aquí del lado De mi lado izquierdo Ok Y vamos a chequear rápidamente Nada más tenemos aquí La perilla para subir y bajar el volumen Tenemos un botón para silenciar La entrada que ustedes ven aquí Es para conectar el micrófono Así que déjenme conectarlo Ok amigos Ya saqué el micrófono La verdad es que no está mal O sea se siente de buena calidad Tiene la entrada pequeña Que es como de 2.5 milímetros Pero bueno A lo mejor en algún futuro Si por alguna razón pierden este Si consiguen otro micrófono Con esta entrada Pues podrían conectarlo aquí Y eso me gusta Que se pueda poner Y que se pueda quitar Y la verdad es que Por el material Se puede acomodar De la manera que ustedes gusten Entonces así Ya ya quedó Me los voy a volver a poner ¿Ya vieron? Está cool Se lo pueden poner acá Damas y caballeros Les habla su capitán A favor de abrocharse Los cinturones De seguridad Que estamos A punto de Despegar Yo sé que alguien Me va a preguntar Oye Cristian ¿Y cuánto pesan Estos audífonos? Pesan 220 gramos Están bastante ligeros Bastante bien acolchonados Digo En caso de que estés Pelón Pues la verdad es que No te van a molestar Bueno Y evidentemente También me va a preguntar Alguien por ahí Oye Cristian ¿Y cuánto te mide El cable Del micrófono? Sí Por supuesto Bueno Yo sé que a muchos Les va a interesar ¿Cuánto mide Este cable Para ir Hasta el baño? Dejar el control Por ahí Pero yo creo que No va a ser suficiente Mide exactamente 130 centímetros De largo ¿Ok? Lo acabo de medir 130 centímetros De largo Este cable Para mí es suficiente Pero no sé para ti Si 130 centímetros Sean suficientes Sí, bueno En este momento Estoy haciendo una prueba Con los JBL Quantum 100 Los acabo de conectar A mi iMac Y estamos probando El micrófono Por lo pronto Puedo decir Que son bastante cómodos Me agradaron Estos audífonos Y estamos haciendo Una prueba De micrófono Voy a alejar El micrófono En este momento De esta manera Ok Y lo voy a acercar Nuevamente De esta manera Para que ustedes Chequen la diferencia Vamos a ver Qué tal La calidad Del micrófono Ok amigos Pues la verdad Acabo de escuchar La prueba Con el micrófono Suena bastante bien Suena claro Que es lo importante Así que Está muy bien Y haciendo De una vez Pruebas con Spotify Puse una canción Ya saben De los Black Eyed Peas Con Shakira Para ver qué tal Suenan A ver qué tal El bajo Y está bastante decente Digo No están hechos Realmente para escuchar música Pero ustedes Le pueden subir Prácticamente Aquí al máximo Sube muchísimo Y no se satura Entonces está bien Y en cuanto a bajos Está decente Y nada más Realmente están hechos Para hacer Video llamadas Por ejemplo Y también para Jugar videojuegos Ok amigos Los estoy probando En este momento Con Hyrule Warriors En mi Nintendo Switch Ok amigos La verdad Es que se escucha Bastante bien De hecho Sube muchísimo El volumen Lo voy a bajar tantito Porque si no Me voy a quedar sordo No están mal Son drivers De 40 milímetros Lo que sí Es que no se esperen Mucho bajo La verdad Es algo que yo Mejoraría En estos audífonos Pero probablemente Para eso estén Los que siguen Los JBL Quantum 200 Porque esos tienen Drivers de 50 milímetros Así que lo más seguro Es que suenen mejor Y que tengan más Bajo Pero estos no están Nada mal La verdad es que Por el precio Están bastante cómodos Suenan bien Suenan decente Suben muchísimo El volumen Y el micrófono También se escucha Bastante bien Entonces Los puedo recomendar Por el momento Sí Pero también voy a hacer Rápidamente una prueba Con Xbox Me voy a ir rapidísimo A las configuraciones Si me preguntan A qué televisor Estoy conectado Estos son X900 de Sony Son 75 pulgadas Y me voy a ir A configuración Y En configuración Déjenme ver Salida de audio Y volumen Tenemos estéreo Sin comprimir Tenemos Windows Sonic Para auriculares Esa es la función Que tenemos Compatible con Estos audífonos Así que Lo voy a dejar Ahí en Windows Sonic Para auriculares Y Bueno Ahorita ya no le voy a mover Nada más Para hacer rápido La prueba Déjenme hacer algo Simplemente En las configuraciones Hasta arriba Amigos Del Casi en medio Tenemos ahí Los chats Entonces le voy a poner Aquí por ejemplo Nuevo chat Buscan ustedes A alguien Entonces voy a buscar Aquí a mi amigo Luis Osnaya Completo la selección Y tenemos la opción Para grabar Mensajes Ok Mensajes Y nada más Le ponen Graba Vamos a ver Y luego Ahorita lo voy a reproducir Para ver Cómo se escucha Hola amigo Espero que estés muy bien Estoy haciendo una prueba De audio Con los JBL Quantum 100 Prueba de audio Detengo La grabación Y lo puedo reproducir Para escuchar Déjenme Voy a colocarles Aquí El micrófono En un auricular Para que alcancen A escuchar Si se grabó Hola amigo Espero que estés muy bien Estoy haciendo Una prueba De audio Con los JBL Quantum 100 Prueba de audio Y la verdad Es que se entiende Es bastante claro Se escucha bien Este micrófono Y bueno De una vez Voy a probar Algún juego Para ver Que tal Ok La verdad Es que se escucha Bastante bien Ahorita estoy jugando CTR Pueden activar O desactivar La retroalimentación De su voz Para que se escuche O para que no se escuchen Ustedes mismos Aquí en los auriculares Y eso sí No le estén moviendo Mucho Aquí a la entrada De 3.5 milímetros Porque Se puede Entrecortar Un poquito El audio Si lo están moviendo Constantemente ¿Vale? Por ejemplo amigos Ahorita puse Forza Motorsport 6 Y digo Se sigue viendo Bastante bien Y el audio Se escucha también Eso sí Si lo aumentaría Un poquito A los bajos Pero bueno A lo mejor En los JBL Quantum 200 Se escuchen mejor Yo creo que La próxima semana Voy a subir también La reseña De esos JBL Quantum 200 Y evidentemente También voy a subir Una comparación Entre los 100 Y los 200 A ver cuáles Están mejores Ok amigos Ahorita que estoy jugando Forza Motorsport 6 Como que de repente Se alcanza A entrecortar El audio Puede ser A lo mejor Un poco molesto Para algunos De ustedes Pero recuerden Que si piden Este producto En Amazon Y no les gusta Simplemente Lo devuelven Ok amigos Pues ya estuve Probando estos audífonos Y la verdad Es que están Bastante buenos Yo considero Que por el precio De 800 y 1000 pesos Pues sí Están buenos Bonitos Y baratos La calidad De los materiales Pues no es la mejor Pero no está Nada mal Son bastante cómodos Las almohadillas Sobre todo Están bastante bien El micrófono Suena muy bien Y la calidad Del sonido Pues sí Los drivers De 40 milímetros No están mal Pero si les hace falta Un poquito De bajo La verdad Yo me quiero imaginar Que los Quantum 200 Van a sonar mejor Los voy a tener La próxima semana En este canal Así que Suscríbanse Y activen La campanita De las notificaciones El único Pero que yo le vi Es que se me entrecorta Mucho el audio Jugando Xbox No sé Si sea problema De la consola De mi control O de plano De los audífonos Pero por eso No me voy a cansar De repetir Que los pidan Por Amazon Y si no están Satisfechos Simplemente Los devuelven Y ya sea Que cambien el producto Y o Se compren Otro O que les devuelvan El dinero A la tarjeta De hecho Tengo un video De cómo devolver Los audífonos Por Amazon Así que Si lo quieren Checar en mi canal También se los voy a dejar En la descripción De este video Y o Va a aparecer Una etiqueta Por aquí Arriba Así que Pues bueno No se pierdan El siguiente video Con los JBL Quantum 200 Yo soy Cristian Están viendo Casual Variado Recuerden suscribirse Porfa Y activar la campanita De las notificaciones Y claro Si no les da flojera Pues también Abrientense Los comerciales Porque de esa manera La verdad es que Me van a hacer el paro Me van a ayudar Estás viendo Casual Variado No se pierdan No se pierdan